Limitan de la posibilidad de poder jugar en Barcelona y a partir de ahí pues con la ilusión, la ambición, las ganas de afrontar lógicamente un partido como tú dices, importante, grande contra un equipo actualmente creo que el rival más en forma, yo no diría incluso de España, incluso yo podría decir hasta de Europa, por juego, por plantilla, por momento de forma y por sus prestaciones creo que es ahora mismo un rival de los más importantes que te puedas encontrar. Sin ninguna duda. ¿Es por todo ello y jugando además a domicilio el partido más complicado que puede tener el Sevilla ahora mismo? Bueno, cada partido es complicado en la Liga Española pero evidentemente la dificultad desde el momento del rival que está realmente consiguiendo no solo ganar los partidos de manera muy holgada sino creo que jugando bien y haciendo muy buenas actuaciones pues lógicamente lo único que nos tiene que hacer es motivar y darnos todavía más ilusión y más ambición y más ganas para poder conseguir un objetivo que nos ilusiona muchísimo, muchísimo, que es ser capaces de hacer un gran partido en el Camp Nou y de superar a un rival extraordinario a pesar de todas las dificultades. Bueno, pues esa es nuestra ilusión, la sana intención con la que vamos a ir ahí sin ninguna duda siendo conscientes de la dificultad pero también de la ambición, de las ganas y de la ilusión que nos tiene que mover este partido. ¿Se pueden tomar de referencia algunos detalles del partido de la primera vuelta o el hecho de que el Barça haya cambiado tanto hace que quizás no se vaya a parecer en nada? No, yo creo que no, yo creo que no hay dos partidos iguales, ellos evidentemente han evolucionado mucho incluso también en nombres, yo creo que ahora mismo estamos hablando de una de las mejores plantillas del mundo sin ninguna duda. En la aparición de futbolistas importantes, en los fichajes que han llegado, en el cambio de algunos de los jugadores que había anteriormente, la sensación que tiene es que lógicamente tiene unas mejores plantillas del mundo sin ninguna duda y está en una dinámica muy positiva. Bueno, yo creo que eso es una evidencia pero, insisto, eso es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de competir contra esa realidad y con la ilusión y la ambición y nuestras armas para poder superar a un rival extraordinario sin ninguna duda.